En Colombia, queridos amigos, ahora se discute la negociación con las disidencias de las FARC. Otra vez, otra vez, la discusión con las FARC y la paz de Santos y el premio Nobel de Santos. Le dieron un premio Nobel para que estemos otra vez discutiendo la paz con las disidencias de las FARC. Ya saben ustedes quién es el jefe de esta guerrilla. El ELN estaría preparando atentados en Bogotá y nueve ciudades más. Esa es la paz que se adelanta en México. Esas son las conversaciones de paz. El país aterrorizado por las posibilidades de que el ELN inicie atentados en Bogotá y otras nueve ciudades. ¿En qué van entonces los diálogos de México? ¿Toda esa parafernalia para qué es? ¿Qué es lo que se está discutiendo? La cesación de operaciones bilaterales. Cesación de fuego bilateral. Una paja. Aquí, mientras haya cocaína de por medio, tendremos guerra. Y el ELN está dedicado a la cocaína. Que no se nos olvide. La niña linda Caicedo en el Real Madrid. ¿Cómo nos alegra esta noticia? Una niña de origen muy humilde. De un pueblo cualquiera donde hay muchos negros. Está en el Real Madrid. Y está recibiendo un salario imponente. ¿Qué hermosa noticia? Qué linda es Linda Caicedo, la grande futbolista colombiana. Crédito de consumo. Lo hemos dicho muchas veces en la hora de la verdad. Por Dios, cuidado con los créditos que usted adquiere en la tarjeta de crédito. Cuando utilice la tarjeta de crédito simplemente como un medio de pago. Compre con tarjeta de crédito lo que pueda pagar inmediatamente. Porque la tasa de interés de usura está en 46.26%. Que es la tasa que utilizan las tarjetas de crédito para mover su dinero. 46.26% anual. El crédito de consumo se ubica en el 30.84%, la usura un 50% más, para dar 46.26%. El Banco de la República tiene su tasa de interés en 12.75%. Y el microcrédito, el crédito de las más pequeñas industrias. El crédito que quiere competir con estas barbaridades de los créditos que se utilizan en Colombia, teniendo como garantía la vida de la gente. El microcrédito está en el 39.20%. ¡Qué horror! Mala calidad del aire en Bogotá. Le dicen a la gente que tenga cuidado. Hay verdaderas alarmas hospitalarias por la mala calidad del aire en Bogotá. 40% de nuestros compatriotas consumen comida dos veces al día o menos. Eso es el hambre. El hambre. Doctor Petro, en lugar de tanto tuit sin sentido, dedíquese a esa tarea. Hay que combatir el hambre. No es posible tener gente que coma menos de tres veces al día. Los niños. Por Dios. La comida. Empecemos por ahí. Es el punto de partida para una sociedad justa, para una sociedad que merezca ese nombre. Pues el 40% de los colombianos no pueden comer tres veces al día. ¡Qué horror! Algo mata al ganado en el sur del Atlántico. No se sabe qué pasa, pero están muriendo muchos semovientes. Y la gripa aviar. Volvamos con el tema. ¿Qué preocupación nos da la gripa aviar que está ya en varios países de América y que en los Estados Unidos ha producido una mortandad de aves sin antecedentes? La reforma a la salud. Si era verdad, no. Si era verdad. Ya se conoce el documento de los tres ministros a los que hicimos nosotros referencia. El presidente Petro dijo que era una fake news. No hay tal fake news. Tres ministros. Los ministros más sobresalientes, además. Y el director de planeación le tienen serios reparos a la reforma, a la salud. Y una noticia muy triste. Cuatro asesinados en un partido de fútbol en Cartago. Estaban viendo un partido de fútbol. Llegaron unos sicarios. Mataron cuatro personas. Hirieron dos más. Por favor. Se están completando 20 masacres este año. Y apenas se está terminando el mes de febrero. Y tenemos 20 masacres. Bien se ve la paz total. A los novios. A los esposos. A las amantes. Y a toda esa vagabundería que están contratando. En vez de contratar a lo que deberían contratar. Que son personas, probas y personas estudiadas. Que le ayuden a hacer el trabajo legislativo a los congresistas. Es por eso que yo propongo que si acaben esos recursos para los congresistas. Bastante sueldo ganan. Y que ellos con su sueldo contraten a las personas que necesiten. A ver si les duele. Pero no podemos seguir dejando que se gasten 160 mil millones de pesos al año. En estas unidades de trabajo legislativo. Para tener estos shows tan inmundos. Que uno ve un afán permanente de Petro para blanquear a Maduro. Y que hoy el eje de las relaciones de Colombia son casi que Venezuela y Cuba. Petro no sé cuántas reuniones lleva. Ya creo que lleva alrededor de cuatro visitas a Venezuela. Permanentemente está tratando de avanzar en agendas, en acuerdos con Venezuela. Y tiene un poco olvidado el resto de países. Y lo mismo pasa con la viceministra que estuvo en Cuba. Viven haciendo lobby Petro y ella para que lo saquen de las organizaciones. De los países que protegen organizaciones terroristas. Y bueno, que el canciller y que Colombia exponga a ser brutal dictador de Nicaragua, a Aníl Otega, me alegra. Pero nuestro vecino, Nicolás Maduro, ha hecho lo mismo y ha hecho cosas peores. Represión. Más de 300 presos políticos. No los queremos. Como pueblo no los queremos. Porque son el diablo con su tana. No hay elecciones libres. No hay dictaduras buenas. Todas, absolutamente todas, son autocráticas, represivas y malas. Colombia debe ser aliado de la libertad, de la democracia. No de la dictadura o de la opción. No se puede ser selectivo por la dictadura. En el Congreso estamos discutiendo el proyecto S de uso recreativo de la marihuana y de la coca. Que entre otros nos dejó el senador Bolívar. Malos proyectos porque desconocen. Que porque uno legalice, no se le van a acabar los mercados ilegales. Pero ¿sabe qué quiere hacer el presidente? Que el Congreso no se meta en eso tampoco. Eche pa' ya, mijito. Que vamos a decidirlo todo con los ministros. La ministra Corcho, la ministra Irene y todos los sapientes ministros. Que sean los únicos que tengan voz y voto frente a lo que vamos a hacer con la coca y la marihuana en Colombia.